¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de World of Warcraft Warlords of Draenor! Hoy es 20 de noviembre del 2014 y antes de empezar quiero hablaros un poquito de lo que va a pasar mañana día 21. Bueno, este vídeo lo veréis. Pues yo que sé, seguramente estaremos ya en diciembre. Pero bueno, quién sabe. ¡Uh! Mira qué bicharraco aparece por ahí. A ver, mañana es el décimo aniversario de World of Warcraft. Por tanto, desde el 21 de noviembre hasta el 6 de enero de 2015 se van a añadir unos eventos. ¿Vale? Que es un nuevo campo de batalla. ¿Vale? De 40 contra 40 en el Molero Tarren. ¿De acuerdo? Molero Tarren versus Costa Sur sería. Que lo voy a grabar, voy a intentar hacerlo. Porque simplemente, si ganamos una batalla, se obtiene una proeza de fuerza y un título. Si sois de la Alianza, ganaréis el de Terror de Molero Tarren. Y en este caso, al ser de la Horda, ganaremos el de Asesino de Costa Sur. Luego, una nueva banda. ¿Vale? Bueno, nueva banda un poco actualizada que es Núcleo de Magma. ¿Vale? Para 40 jugadores de nivel 100 solamente. Como dudo mucho que... Ah, bueno. Claro, si está el 6 de enero. Ah, bueno. Mañana no lo grabaré. Obviamente, cuando suba a nivel 100, haremos la bamba. Uy, la bamba. La banda. ¿De acuerdo? Y se recompensa con una proeza de fuerza también. Y una montura. Can del Núcleo. Una mascota. Que imagino... Bueno, no sé lo que es. Sinceramente una mascota. Y un casco de nivel 640. ¿De acuerdo? Acorde con el tipo de armatura. Y también se recibe la llama... Las llamas de Ragnaros, que es un objeto de vanidad. Si no me equivoco, es un encantamiento visual para el arma. ¿De acuerdo? Y todos estos objetos. ¿De acuerdo? La... Bueno, la proeza de fuerza, obviamente. La mascota, el casco y las llamas de Ragnaros. Caen un 100% seguro en la primera muerte de Ragnaros. Por otra parte, si se accede al juego durante el evento. Es decir, si nos conectamos mañana. Recibiremos automáticamente una nueva mascota. Una proeza de fuerza del décimo aniversario de World of Warcraft. Y... Bueno, un pequeño buffo que nos echan. Que es un 10% de extra de reputación y experiencia. Así que, en cuanto seamos nivel 100, haremos lo de la banda de Ragnaros. Y mañana, si es posible, haré el campo de batalla. Una vez explicado todo este rollazo, vamos a acabar con los demonios de aquí. Mira qué pedazo lanza lleva este. ¡Hostias! ¡Ah, qué bueno! Aquí vienen los ogros a ayudarme. ¡Qué bueno! Ahí vienen tres. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Voy a coger esta misión. Oculto en las sombras. Destruye los tres orbes de las sombras de Gulrock. Vale. Hostia, aquí hay un rare. Este. ¡Crow arrancapieles! Me persigue a un... Vale, me sigue un ogro. Bueno, va a tener mucha complicación, ya verás. Creo. Vale, por ahí viene... ¡Ah, mira, mira qué bien! Recoge tu sangre para recuperar salud. ¡Hostia, qué tontería tan grande y cómo mola, tío! ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Cómo molan! Esto es una maza de una mano, bueno. Voy a continuar... Hostia, con los ogros, tío, no... No soy capaz de enganchar al bicho. De seleccionarlo, quiero decir. ¡Son enormes los ogros! Mira, mira, si es que hacen tres como yo. De alto y de ancho. Y aún así me siguen petando, ¿eh? ¡Uh! Por aquí hay una del consejo de las sombras. ¡Ah! Es un... Es un 95 élite, colega. Pero ¿dónde me estoy metiendo? ¿Dónde me estoy metiendo? ¡Oh! ¿Por qué me meto con esta gente? ¿Cómo meten un 95 élite aquí mismo, tío? ¿Tengo que pasar por aquí? ¿Soy incapaz de pasar por aquí? Ah, vale, por aquí arriba. Bueno, vale. Por aquí no puedo subir. Bueno, pues atravesarán las llamas. No creo que me queme, ¿no? No. Estupendo. Pues eso. Vamos a pasar campo a través. Bueno, menos mal que al menos los ogros ayudan un poquillo. Vale. Vamos a irnos para arriba primero. Para eliminar los orbes. Hay una misión aquí en medio. Un elfo de sangre. Corzos Furialba. Está muerto. Casi. No tienes mucho tiempo. Consigue tres libros de hechos del consejo de la sombra y quémalos en el fuego cerca de Corzos Furialba. Adiós. Vale. Vale. Para empezar... Bueno, no tengo libros, así que... Voy a empezar por aquí. Pues ponen así los hechizos, en este plan fantasmal. A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Me puedo venir esto? Que si no, no veo. Perfecto. Salid del medio, por favor. Gracias. He cogido... Libro de hechizos del consejo de la sombra. Vale. Voy a quemarlo, ya que lo tengo. DPS en plata. Esto es de Pandaria, ¿no? Sí, creo que sí. Vale. Un libro quemado. Perfecto. Si hace falta vamos a ir de uno en uno. No importa. Venga. Guau, 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 guau. No estoy yo preparado para esto, ¿eh? No estoy yo preparado para esto. Pero mira, 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 mira. Menos mal que he usado en posición de manos. No. Pero ¿en serio esta zona es de mi nivel? Nivel 95, tío. Pero están como muy chetados, ¿no? Pues... Como que voy a hacer una cosa. Voy a meterme... Mazmorra específica. Vaya, hombre. ¡Oh! ¡Oh! Grupos ya creados. Eh... Mazmorras. No se han encontrado grupos Bueno, es igual Bueno, pues nada, vamos a pillar cual sea Espérate, pilla una aleatoria A ver si me vamos un poco de equipo Porque madre mía, es que estamos Estamos muy débil Simple y llanamente eso Muy, muy débil A ver cuánto más o menos 39 minutos, tiempo de espera Toma ya Bueno, pues ya sé, eso para el próximo vídeo Un ojo de cooldown Wow, otro B95 elite, tío Paso, paso, paso de enfrentarme a él A este quizás sé que puedo enfrentarme Y a este sí Se lo va a cargar al ogro Vale Bueno, mientras se encargan los ogros de este Bicharraco inmenso Voy a quemar esto Perfecto, voy a entregar aquí Perfecto Buah Voy a lanzar esto aquí Que supongo que esto sí que me Ayudará un poquitín Se Uff, se me ha quitado un carajo De vida Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Esto no va a ser fácil Espérate, vienen Dos Pues no es por nada Pero me voy a quedar con el sello de perfecacia Porque Quiero ganar un poquito de vidilla Y ya que al menos los ogros me ayudan Pues Oye, que se va ¿Dónde vas, loco? Eh Orbes, orbes Necesito eliminar a orbes Espera ¿Qué es esto, tío? Una fogata allá arriba Pero a ver, estos ogros ¿Qué puñetas les pasa, tío? Se meten aquí con todo Dios Venga, tacata ese Que no veo Oye, que lo he tuneado Y se ha ido a tomar por el saco ¿Qué ha pasado? Pero dejad de saltar No, mejor el sello de verdad El orbe Aquí arriba estará Bueno, tendré que cargar a estos dos por narices Uff Está todo muy concentrado en la misma zona Pero no veas qué largo es esto, ¿no? Cuidado No sé si aquí arriba subirán los ogros Sí Aquí Venga, uno menos Buah Pues esto va a costar lo suyo, eh Vale, voy a ponerme la montura Nooo Quería dar un pasito para adelante Solo Dios santo Bueno, también recuerdo que a nivel 98 Se puede empezar La cadena de misiones Para el anillo legendario de Khadgar Lo conseguiremos No lo sé Quién sabe Voy a ir por otro lado Están atacando campamento jurasol Vaya, hombre Tiene que haber otra Ahí creo que es No sé si se puede subir por aquí Sí se puede Hostia, es que bueno Mira, mira, ahí es Vale Perfecto Vale, tenemos que acabar con este Vale Joder Cuatro ahí Tormentas divinas seguidas Qué bueno Venga, vamos para arriba otra vez Me caigo No me caigo Si me caigo, me caigo Me caigo Casi Hostia Joder, pero A ver ¿Estamos tontos o qué? No sé quién ha diseñado esta Esta manera de subir, eh Pero podrían poner unas balandillas Vale Orbe fuera Me queda uno Uno que no sé muy bien por dónde Está Está por Míralo, ahí está Vale Vale, no importa Campo otra vez Sí, 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 sí Campo otra vez Mal enraizado Mal Mal enraizado Y voy a usar esto Aquí Morid todos Si me aparto del fuego Mucho mejor Mucho mejor Perfecto ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo se sube aquí? Por el otro lado Ya verás Voy a intentar subir por aquí Bien, bien, bien Bien, bien Perfecto Vale Tengo aquí dos vigilantes Benditos ogros, eh Benditos ogros ¿Qué haríamos sin ellos? Morir una y otra y otra y otra y otra vez Pero aún así, tío Es que me petan en cero coma, eh Es que no lo entiendo, macho Bueno, a ver ¿Cuántas veces nos caemos aquí? Voy a parar en cada Intersección Ahí ¿Puedo limpiar mis maldiciones? No Solo homenamientos Parece ser Vale, el último Perfecto Oculto en las sombras Madre mía Vale, parece que tengo que ir por aquí Habla con la vincura de almas En el trono de la depravación Que no sé por dónde salís Por aquí mismo En el trono de la depravación Tú corre, corre, corre No importa No sé si por aquí se llega a donde quiero llegar O no Me van a matar Me van a matar Creo que por aquí no es Por allí, por allí, por allí Sí, 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 sí Aquí es perfecto, perfecto Me están lanzando de todo Me cago en todo Qué mal Voy, voy Perdón, se me ha pegado una canción Horrenda que soy incapaz ahora De quitarme la encima Pues mal Hostia, es que no les he hecho nada Dios, otra vez Casi tengo que usar imposición de manos ¿Tienes alguna noticia? Perseferraremos Salló de la guardiana Aukenai Destruye a Mongrezot Restos de Shandros De ahora, mientras pueda mantenerlo Vale, vale, vale Venga, entra A ver dónde me lleva Este portal Restos de Shandros Este es Terongor Kuldan Y aquí la espina que tengo clavada Es hora de darte una lección No ¿Te vas? Que comience el ritual Quiero aprender un poco de vuestras técnicas de brujería Por si decido hacerme un brujo Te doy mi fuerza maestro Lord Mongrezot Una criatura mortal Amenaza los planes del maestro Del maestro ¡Hostias! ¡Mi sufrimiento será el rendario! ¡La luz nos otorga puerta! Sí, sí A ver quién está por aquí Le diría a Dreen El exarca Maladar Mis ogros Sal de aquí ¿Por qué voy tan lento? Hoy saldaré mi deuda Me ocuparé de los portalangoros A mí El señor ogro Que hemos ayudado antes Que nos presta sus ogros Venga, venga ¡Pero por qué voy tan lento, tío! ¡Es para ver el martillo! ¡Savantija! ¡Reduciré tu mundo a cenizas! ¡Liadrin! ¡Lo tengo! ¡Nunca vencerás a la luz, demonio! ¡Vamos, Liadrin! Ahí, ahí ¡Súper ataque! Mira, mira qué lento voy ¡Ah, coño que es! Dios, que tenía puesto el caminar ¡Oh, qué cígota! Dios ¡Ah, esperate! Si no lo he despojado ¡Madre mía! Digo, ¿por qué te voy tan lento? Claro, si voy caminando Obviamente voy lento Va ¡Qué madre mía! Anda, cógete la montura ¡Qué contentito me tienes, eh! ¡Madre mía! Vaya fail Volvemos donde antes ¡Oh, tío! Podemos... ¡Oh! ¡En Auchindón! ¡Aukidón! A ver, Liadrin, cuéntame El tiempo es esencial Vale ¿Y quién está aquí? Hombre, mazmorra por aquí Vinculador de almas ¡Hermanas! ¡Tulani! Concentraos en mantener las defensas de Aukindón Mmm... Es que... Voy a quitarme el de Furia Vapor ¡Wow! Que la puerta... A la sombra de Aukidón Y que la puerta No esté el talacero al salir Muy bien Eh... A ver, aquí Dónde está mi anillo El de... Dicho que me voy a quitar El de Furia Vapor Vale ¡Oh! Te unes a mí ¡Qué bien! Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Lady Liadrin Me vas a hacer una misión aquí en Aukidón El sol eterno nos guía No, tengo que volver al orgullo de Vol'jin Marcha con dignidad Podría hacerme un vuelo o algo, ¿no, tío? Una roca de encuentro ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo? Ya no ya se usan tanto las rocas de encuentro con esto del buscador de mazmorras, tío En fin Voy a volver a mi ciudad de la del Clan Lobo Gélido Para ponerlo todo a punto Y luego cogemos vuelo hasta el orgullo de Vol'jin Vale, pero si tengo la... La piedra de la posada allí Bueno, es igual Esta como es la sede central Vale, cuatro misiones completadas Mola Vale Está la misión Muy bien Espíritu de Shook Recursos Perfecto Muy bien Olimpia y el Cardam Oh, misión fracasada ¿Qué me estás contando? Bueno, menos Kala ha subido de nivel 100% de probabilidad Muy bien Perfecto Locra Venga Y éxito Perfecto Ole, ole, ole Muy bien Mulverick Hombre, el robot Y... Hostia, otra que aumenta Una trilladora Muy bien Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Muy, muy bien Otra cancióncita esta A ver, por aquí tenemos Tenemos a Bruto que puede con esta Tenemos a la vinculadora que puede con este Y... Pensaba que esto tenía a Mulverick que tiene patada ¡Fua, tío! Un 56% de probabilidad Las narices Ni hablar Voy a acabar con este Alexei Barov Vinculadora 78% solo Pues qué mal, ¿no? Colega 10 horas esto Pues esto ya gana Entonces voy a poner De momento los más Débiles Perfecto Para que suban un poco de nivel El efecto observador No creo que este pueda 75% Vale Aquí quizás la vinculadora sí que gana 78% solo Buah Nah Eh, ves tú Cazador de las sombras rala Vale Eh, tú cala Vespa acá Perfecto Rollcore Tenemos aquí a... Shook el Osudo Vale, doble Bueno, no creo que haga falta uno doble Voy a coger a Vivian Y voy a coger a Olympia el Karza Vale Y... Ups Y no tengo ninguno por aquí Bruto 45% Nada Tengo uno aquí Y Alexei Barov Vale, 98% Perfecto Castigo demoníaco No Esto sí que no Vinculadora 100% Perfecto Y... Creo que de momento No sé si... 58% Nada más Repradoras de la muerte No, de momento nada más Vale, en cuanto a la ciudadela nuestra Podemos mejorar algo No tienes los planos para mejorar Mmm... ¿Y dónde los consigo? ¿De ti? El tiempo es oro, colega Sí, de ti Laboratorio de alquimia Taller de ingeniería Mmm... Este ya es conocido Vale, entonces... Vale, voy a la forja Sí Eeeh... Voy a por... Este que también lo tengo Y... Nada más De momento Sigue así Entonces voy a prenderlos Ahora mismo Vale 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 Voy a comprar más Pero de momento Vale Voy a mejorar esto Una hora Perfecto Y tú Una hora Y esto necesito para mejorar Ah Requiere nivel 100 Vale Pues nada ¡Ja, ja! Pues ya ha sido ese otro día Continuamos Pillando misiones Tengo otra misión Por aquí En el Tablón del comandante Éxodo Aracoa Habla con Azik en las cumbres de Arac Y luego tengo otra Afuera de la ciudad Drac hasta aquí sola Donde han ido Tral y Durotan Y Ganar Ah, oiga No, si Ganar está muerto Lul Olimpielcarda ¿Dónde vas? Te vas de misión Muy bien Y Bruto Hostia, que salen por aquí todos ¡Ja! ¡Qué bueno, tío! Aquí tenemos Am Anda, mira, que bien Anda, pues otro más Estupendo Vale Por aquí tenemos Yurina la mística No te asutes No No, no, no me asusto Bueno, en este caso Voy a hacer una cosica Me voy a ir a la mina Tengo aquí Envío listo Vale Vale Este es el que quiere La cabeza de ese pavo Y aquí tengo Tarnon Otra misión Está allí Ah, coño Aquí no lo había visto Muro de hielo Anda, anda, anda Y este ¿Qué enseñas tú? Pesca Vale, adiós Nada, nada Que los vientos Y esta cueva Tiene el clima perfecto Para plantar hierbas Para nuestra ciudadela Vale, 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 vale Aquí puede ser que haga Algo de boristería Mata 8 mordiscadores Del muro de hielo Nos volveremos a ver Vale Hostia, es que tiene más vida De lo que pensaba Bueno gente Pues mientras me voy Mientras me voy Cargando a estos Mordiscadores Del muro de hielo Que ya veis Que no tiene ningún tipo de De complicidad O sea Que no es complicado Quiero decir Pues Yo me despido Así que ya sabéis Darle like Favorito Suscribiros Compartir el vídeo Yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo De Warlords of Tenor Así que Adiós